Al menos 25 personas murieron y otras 120 resultaron heridas en una explosión en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía en el noroeste de Pakistán. La explosión se produjo durante la plegaria en una ciudad cerca a la frontera con Afganistán. Un periodista de la AFP en el lugar vio a los socorristas llevarse a personas que parecían estar muertas en una ambulancia. Parte del techo de la mezquita y de las murallas quedaron destruidas y de los escombros salían supervivientes ensangrentados. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre la situación de abastecimiento de alimentos y combustibles en la ciudad ante la contingencia por los bloqueos en la troncal de Occidente a la altura del Puente San Jorge y El Viajano en el municipio de Sahagún. Según el mandatario municipal, hasta el momento la ciudad no se ha visto impactada por el desabastecimiento, sin embargo no se descarta que esto ocurra si los bloqueos se prolongan. A pesar de ello ya hay denuncias de aumento de precios de alimentos en centrales de abasto por cuenta de supuesta escasez de algunos productos, hecho que desató el anuncio de un control de precios en las centrales de abasto para evitar la especulación. Hay conmoción en Barranquilla debido a una masacre perpetrada en el barrio El Santuario en donde según las autoridades varios hombres se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron abordados por un sicario que les disparó. El hecho que fue registrado en horas de la noche del domingo 29 de enero dejó cuatro personas muertas, entre ellas un uniformado de la policía. Al parecer la masacre fue perpetrada en el sur de la capital del Atlántico cuando un grupo de personas se encontraba viendo el partido de Junior contra Medellín en una tienda. Hasta allí llegaron dos sujetos a bordo de una moto y empezaron a dispararles. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos. siguen siendo varios los casos de inseguridad que se registran diariamente en Bogotá. Uno de los más recientes se presentó este 26 de enero en el barrio La Catedral de la localidad de Candelaria por cuenta de dos sujetos que atacaron a un conductor de servicio público. Información compartida por varios medios indican que los hechos ocurrieron cuando el taxista aceptó una carrera. Al parecer los jóvenes esperaron a que el conductor se ubicara en un lugar oscuro para intimidarlo. Un detalle importante en el caso es que los presuntos agresores son dos menores de edad, uno tiene 15 años y el otro 16. Sin embargo, gracias a la reacción oportuna del conductor, las autoridades lograron la captura de los menores. Pese a los esfuerzos que se han hecho desde la administración municipal para ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar en la ciudad de Montería, estos no han sido suficientes para garantizar el acceso de todos los estudiantes matriculados al sistema educativo oficial. Así lo reseñó la Defensoría del Pueblo al advertir que la capital cordobesa junto a los municipios de Sahagún en Córdoba, así como Apartadó, Bello, Malambo, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Soledad y Yopal, registraron en la vigencia anterior un 50% de cobertura en este programa. El alcalde de Ayapel, Isidro Vergara Farag, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en la zona de la protesta en el Puente del San Jorge, en el municipio de la apartada. El complejo cenagoso y gran parte del territorio de Ayapel están influenciados por el río Cauca que se desbordó en el punto conocido como Caraegato hace 20 meses. El alcalde pidió que el Gobierno Nacional haga presencia en el territorio para atender a los campesinos que están protestando y cerrar el chorro que causa las inundaciones. Además advirtió que las lluvias próximamente agravarán la situación de las inundaciones en la región, que es una de las más productivas pero tiene la mayoría de sus tierras fértiles anegadas. Al menos 24 personas, entre ellas un número no precisado de haitianos, murieron este sábado 29 de enero en la región peruana de Piura, al norte de Lima, en un accidente de tránsito. Un autobús con 60 pasajeros a bordo cayó por un precipicio por causas que se desconocen, informó la policía. Efectivos policiales que llegaron al lugar indicaron que el accidente se produjo en una zona difícil llamado la Curva del Diablo y que se está a la espera de que la Fiscalía identifique a los fallecidos y heridos. El vehículo de la empresa partió de Lima y se dirigía a Tumbes, en la frontera con Ecuador, pero se salió de la carretera en un área desértica de la localidad de Órganos cuando le faltaban unos 260 kilómetros para llegar al destino. En la noche del sábado 28 de enero fueron asesinadas tres personas en una gallera en zona rural del municipio de San Carlos, en Córdoba. Los hechos se presentaron en la vereda El Recreo, donde al parecer hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon indiscriminadamente, dejando tres víctimas, las cuales fueron identificadas como Kevin José Aguilar, conocido como El Chino, Alfonso Aguilar y Eder Plaza Argumedo. Mediante un comunicado, la Alcaldía de San Carlos anunció este domingo 29 de enero que rechazan esta masacre que conmociona al municipio. Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía que de Ciénaga de Oro conduce a Cereté. El hecho ocurrió frente a la fábrica de Icoport y de acuerdo con las primeras versiones, un vehículo rojo terminó volcado en una cuneta al lado de la carretera. Al parecer el exceso de velocidad hizo que el conductor del vehículo perdiera el control del automóvil y terminó estrellándose. El accidente dejó una persona gravemente herida que fue trasladada a un centro asistencial. Después de que el ex senador Gustavo Bolívar hiciera una serie de denuncias públicas sobre presuntos abusos sexuales contra mujeres en el Congreso, se desató toda una tormenta política. Pero ahora desde la Casa de Nariño dieron a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha ordenado que se emprenda una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso, tanto en la legislatura actual como en las anteriores. También habría invitado a la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, a crear una comisión accidental especial que se encargue de la investigación, esto con el apoyo del gobierno. Asimismo les ha pedido a los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Rasero, su total colaboración para la investigación interna. Este miércoles en la noche ocurrió un hecho de sicariato en Sabana Grande Atlántico. Cuatro hombres llegaron hasta la vivienda de Farid Rodríguez Charriz, quien tenía prisión domiciliaria y le dispararon dejándolo gravemente herido. El hombre fue trasladado hasta una clínica pero falleció pese a los intentos médicos por estabilizarlo. La rápida acción de la policía y la comunidad de Sabana Grande permitió que dos de los hombres fueran capturados pero dos más lograron huir. La comunidad enardecida quemó una motocicleta que los dos sicarios habían utilizado en el hecho. Los presuntos asesinos quedaron a disposición de la justicia. Autoridades no descartan que se trate de una disputa por microtráfico. Este miércoles 25 de enero presentaron ante el Congreso de los Estados Unidos un proyecto que tiene como objetivo prohibir la aplicación de TikTok en los dispositivos de los ciudadanos. La iniciativa fue presentada por un representante de la Cámara y un senador, quienes consideran que la aplicación amenaza directamente la seguridad nacional y acusan al gigante chino de ser una herramienta de espionaje o propaganda al servicio de Pekín. Según información, el proyecto de ley busca bloquear las transacciones de los ciudadanos norteamericanos. Decenas de policías armados atacaron este jueves la residencia privada del primer ministro de Haití, Ariel Henry, en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a la muerte de más de una decena de agentes a manos de grupos armados este mes. Durante el ataque a la residencia de Henry, ubicada en el sector del Más 60, en Puerto Príncipe se registraron daños materiales y se oyeron fuertes disparos, mientras que varios vehículos resultaron con los cristales rotos, según información de medios locales. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, sigue articulando esfuerzos con los alcaldes municipales para entregar más obras en el 2023. En esta oportunidad se reunió con el alcalde de San Antero, Lormán Di Martínez, con quien dialogó sobre importantes obras en esa zona costanera. Optimización del acueducto de agua potable para el corregimiento del porvenir y para el municipio de San Antero, obras para potenciar el turismo como la construcción de un muelle para embarcaciones menores y la construcción de una casa flotante moderna para atender a turistas, así de esa manera el gobierno departamental le sigue cumpliendo al pueblo. En el marco de la Estrategia Nacional contra el Tráfico de Estupefacientes en Pequeñas Cantidades, la Policía Nacional, a través de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizó la captura de un hombre de 57 años de edad. La actividad policial se materializó en el barrio Cristo Rey, zona rural del municipio de Lorica. Allí los uniformados le hallaron al sujeto 40 gramos de base de cocaína listos para ser comercializados. El capturado fue dejado junto con el estupefaciente y cautado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante la cual tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En Tierra Alta, en Córdoba, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 29 años de edad. La actividad policial se materializó luego de que integrantes de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Sencional de Protección y Servicios Especiales le solicitaran al sujeto antecedentes judiciales en la base de datos. Es así como se pudo evidenciar que esta persona era solicitada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Tierra Alta por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, ante la cual tendrá que responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años tipificado en el artículo 209 del Código Penal. La mañana de este viernes 27 de enero continúa suspendido el tránsito vehicular entre el corregimiento La Yesa Agún y La Yesa Marcos debido a la protesta en el corregimiento del viajano. Actualmente se tienen dos bloqueos en el departamento de Córdoba, el primero que ya completa más de 24 horas en el puente San Jorge en La Apartada, donde afectados por las inundaciones en La Mojana reclaman al Gobierno Nacional la inmediata intervención del punto denominado Caraegato. El otro bloqueo se tiene sobre la carretera troncal de Occidente a la altura del corregimiento El Viajano, donde los habitantes reclaman por el mal estado de la vía, así como inconformidades con las empresas dedicadas al sector de hidrocarburos en el municipio. Se prevé que ambas protestas continuarán, ya que no se han logrado acuerdos para levantarlas. Los manifestantes que están llevando a cabo bloqueos en el puente San Jorge en Córdoba y hacia el Bajo Cauca y Medellín han advertido que si el Gobierno Nacional no atiende sus peticiones, realizarán más bloqueos de vías en otros puntos de la región. Expresaron que está programado otro bloqueo en el Bongo, vía hacia Barranquilla y en la vía a Urabá a la altura del corregimiento de Santa Lucía en la ruta de Montería Arboletes. Arnulfo Betancourt, representante de productores en La Mojana, dijo que si bien hay vías de hecho, la manifestación ha sido pacífica y continuará de forma indefinida hasta tanto no se ratifique el inicio de obras para tapar la boca cara de gato. El centro de la moda es ropa para toda la familia, buenos precios, calidad, todo en un solo lugar, plástico, calzado, cacharrería y para el hogar, todo lo puedes encontrar. Visita el centro de la moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería, porque la imagen lo es todo. ¡El centro de la moda! ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? Tener un futuro incierto, perder familiares y amigos, sentir el vacío de dormir con hambre, dejar de cultivar la tierra, no poder ir a la escuela ni recibir atención médica. La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia, numeral el confinamiento más largo, Comité Internacional de la Cruz Roja. A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto, Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo, carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones, cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes, pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería, Supercarnes JH, visítanos en nuestros puntos de venta, Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, Local 1. Barrio Los Alpes, cuarta etapa, Manzana 8, Barrio Los Araujos, a dos cuadras de la Casa de Justicia, servicio a domicilio gratis, sí, gratis, en todos nuestros puntos de venta, Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición. ¡Opa! ¿Te oyes? ¡Los, los, los, los! ¡Colo a tierra! Conectate a lo bien, pégate a lo legal Ay, pa' que tu cuadra se la vacile más Conectate a lo bien, pégate a lo legal Que la buena energía viva en tu hogar Conectate a lo bien, dile a la vecina Que la buena energía hace maravilla Pégate a lo legal y anda con moral Pa' que no te cojas sin necesidad Y ahora, dímelo en champeta Denuncia a tiempo y siempre está atento Pa' que el Caribe crezca y la energía floricá Denuncia a tiempo y vive contigo Que lo bueno ve si no querí que lo correcto Pégate a lo bien, pégate como es Pégate a lo legal y a lo bien No, no volveré a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores, electrodomésticos, materiales de construcción, gasodomésticos, matrículas universitarias y hasta celulares. Son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas. Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. La buena energía que va contigo. Buena energía que te ayuda a crecer. Afinia. Afinia. La buena energía va contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor. Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender. Inscripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos. Informes, calle 52A, número 679, Barrio La Castellana. Teléfono, 784-8040, extensiones 5129 y 5122. www.ucc.edu.co Para superar tus expectativas. En articulación con diferentes actores privados, la Secretaría de Salud de Pasto confirmó que lograron traer a la ciudad 20 equipos médicos de oxígeno que servirán para atender a las personas oxígeno dependientes. Hoy, gracias a Oxígenos del Sur, gracias a la aerolínea Avianca, gracias a la articulación con prestadores de servicios de salud y con aseguradores, hemos logrado, a través de Avianca, sin ningún costo, traer 20 concentradores de oxígeno. Nos ayudarán a que 20 pacientes oxígeno dependientes del municipio de Pasto sean atendidos. Y con ello, ahorraremos en un mes, 3.800 metros cúbicos de oxígeno. Eso significa, en palabras más comprensibles, la mitad de la carga que tiene en este momento un hospital de mediana o alta complejidad como el departamental o el San Pedro. De acuerdo con Diana Villota, Coordinadora de Producción, Aseguramiento y Calidad de Oxígenos del Sur, el transporte de oxígeno por la vía Mocoa-Pasto se está tardando aproximadamente una semana, por eso la llegada de estos equipos contribuye a agilizar los servicios en salud. Estos equipos se encontraban en la ciudad de Palmira y los traemos directamente a Pasto porque realmente el transporte que nosotros logramos hacer es a través de la vía Pasto-Mocoa-Neiva y Cali y nos estamos demorando alrededor de una semana. Estos equipos son para atención inmediata de pacientes en casa y que puedan ser deshospitalizados. Los insumos médicos como oxígeno se están trayendo desde Ecuador para poder brindar oportunamente este servicio a toda la ciudad de Pasto. El secretario TIC del Departamento de Nariño presentó un informe parcial de los programas que se desarrollan en la región, sus avances y desafíos para este año. El 2023 lo iniciamos, esperemos de la mejor manera, seguimos en comunicaciones con el Ministerio de las TIC, sobre todo con la empresa encargada del proyecto de centros digitales ETB junto a Skynet. Sabemos de que ya hay unos puntos en este caso instalados, están funcionando en su totalidad 10 años de internet garantizado para estas instituciones. Aparte tienen también las antenas para que la gente, la comunidad se conecte a este servicio. Esperamos hasta julio del 2023, como está el contrato estipulado por MINTIC, estén las 950 zonas ya instaladas en todo el departamento de Nariño. El funcionario aseguró que, en un trabajo en conjunto con el Ministerio TIC, para julio de este año se efectuará la instalación del suministro de internet en 950 zonas del departamento. En materia de conectividad, nosotros arrancamos con un 5, 5, casi 6% de conectividad. Esperamos nosotros cerrar ya con el tema del programa de centros digitales, esperamos cerrar casi con un 24, un 30%, que es algo muy bueno para el departamento, que es un proyecto bastante grande que nos apoyó en este caso MINTIC, donde podemos sacar adelante todo este servicio. El secretario expuso que con el programa de centros digitales se pretenderá superar el 25% de conectividad en el departamento de Nariño. Tiene que ver con el tema pedagógico, nosotros lo llamamos de apropiación. Nosotros tenemos nuestro proyecto CATINAR que ya entra en funcionamiento desde febrero de este año, prácticamente en unos días, donde nos vamos a desplazar por 23 municipios, donde nosotros vamos a fortalecer todo lo que tiene que ver con el tema TIC y con el tema también de apropiación en ciencia, tecnología e innovación. Sabemos de que no solamente es conectar con internet, sino también apropiar a las personas en este tema tan bonito y tan bueno y tan importante para el departamento de Nariño. Aparte que nuestros puntos Vive Digital Plus, que hacen parte, que están a cargo de la gobernación de Nariño, también vamos a dar unas capacitaciones muy importantes para estudiantes y comunidad en general para que se apropien muy bien en estos temas. El secretario también comentó que, según los informes de ETV, el servicio de internet está operando con normalidad en 75 zonas del departamento. El gobernador de Nariño entregó detalles de los avances alcanzados con el gobierno nacional en el más reciente puesto de mando unificado en atención de la emergencia que afronta el departamento por el cierre de la vía Panamericana en el sector de Rosas. Ha funcionado el plan de abastecimiento en la medida de que Tumaco resuelve un gran porcentaje, creo que el 60% de lo que necesitamos lo estamos resolviendo por Tumaco. Entonces ahí es fortalecerlo el puerto de Tumaco. Estuvimos con el director de envías porque tenemos un proyecto desde la gobernación desde hace dos años en el tema del tragado, necesitábamos más recursos, se le va a inyectar más recursos vía emergencia y tendremos una profundidad mayor porque genera también, digamos, dificultades al ingreso de embarcaciones. O sea, queremos que el puerto sea seguro para las maniobras y no vaya a tener dificultades porque queremos que un puerto esté en mejores condiciones. El donatario hizo un llamado a Corpo Nariño para que se agilice la licencia ambiental para la intervención del lecho marino en el puerto de Tumaco. Es una reunión con Corpo Nariño, vamos a dialogar con ellos. Como hemos venido adelantando el trabajo, pues ahora creo que el avance va a ser importante poder tener eso y además que es una emergencia en la que estamos. De no hacer esto, se ponen en riesgo también las operaciones de los buques. Lo que no queremos es que vaya a estar con dificultades el puerto en estas operaciones. Las autoridades de Nariño insisten a los distribuidores de hidrocarburos en aplicar los precios de los combustibles anunciados por el gobierno nacional. La gasolina no puede pasar del tope de los 8.900 pesos aproximadamente en el que está. Claramente lo que la dirección de hidrocarburos lo dijo, es que ya hay una resolución que fijó los precios y que ellos lo que hacen es primero unos ajustes a eso, que ya fue comunicado Ecopetrol y también ya saben los distribuidores que va a ser compensado ese valor de combustible. Primero, en la baja de la mezcla de etanol, o sea, hay una reducción de un valor importante porque ya no va a ser mayor la concentración, sino menor la concentración de etanol, baja el precio y la compensación al transporte que lo va a dar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Y lo otro en la ruta al Ecuador, que esa era la de la discusión, es que ahí asume el Ministerio de Transporte unos recursos para compensar eso. Esta semana se espera avanzar en el proyecto de dragado del puerto de Tumaco y los trabajos para la construcción de la vía alterna en el sector de Rosas para conectar la vía Panamericana en el departamento del Cauca. El Instituto Departamental de Salud de Nariño implementa un plan especial de atención a clínicas y hospitales durante los días de cierre de la vía Panamericana. Oxígeno, medicamento y una campaña de donación de sangre se promueve desde la entidad. Cada municipio debe garantizar el abastecimiento del combustible para la salud. Adicional a eso, hemos realizado varias acciones con el tema del oxígeno. Continuamos semana tras semana haciendo todos los procesos de importación de oxígeno líquido desde el Ecuador al municipio de Pasto y a partir de ahí la distribución a las instituciones de mediana y alta complejidad y los cilindros como tal los estamos trayendo por vía terrestre, articulando estas acciones que cada uno de los proveedores con el Ministerio de Salud, con INVIMA, con Cancillería, con Ministerio de Comercio, para que este proceso sea muy ágil porque es algo que vamos a tener una continuidad de aquí hasta que esta situación se mejore. En el tema de medicamentos estamos haciendo un seguimiento, hemos creado un drive en el cual esperamos que todos los martes y jueves nos tengamos ese reporte actualizado frente al tema de medicamentos, de líquidos endovenosos de gran volumen como por ejemplo líquidos para diálisis, de los medicamentos que necesitan mantener la cadena de frío y entre otros insumos, manteniendo esa comunicación directa con los distribuidores, con los proveedores, para poder evitar o poder por lo menos que nos generen esa alerta de manera oportuna para evitar desabastecimientos en el departamento de Nariño. Hemos realizado de igual manera acciones con Corpo Nariño frente a diferentes mesas de trabajo para el tema de manejo de residuos, de residuos peligrosos y residuos anátomos patológicos que salen de nuestras instituciones de salud. Hemos generado un plan de acción con diferentes alertas, con el fin de que hasta el momento se ha podido generar estas acciones. La funcionaria del Instituto de Salud dijo que es necesario fortalecer las campañas de donación de sangre, en especial en la ciudad de Pasto. Varias jornadas de donación de sangre para poder generar, tenemos bancos de sangre y tenemos centros transfusionales. Los bancos de sangre que tenemos en el Hospital Departamental y en la Fundación Hospital San Pedro hemos generado campañas conjuntas con los diferentes sectores, actores, que vamos a continuar realizándolas y aprovecho para invitar a todos para donar sangre. Esto no solamente ayuda a salvar vidas, sino que también tiene beneficios para el donante. El Instituto Departamental de Salud tiene un plan de abastecimiento especial hasta que la vía panamericana tenga normalidad en su operación. Bueno, el tema de oxígeno lo tenemos en un promedio de abastecimiento de unos 20 días, pero con constantes procesos de importación. El tema de medicamentos en un promedio también de 15, algunas instituciones, otros 30 días. Y estamos en información continua para poder mirar qué otras alternativas con proveedores podemos realizar. En el tema de residuos también lo podríamos manejar durante ese tiempo. Y frente a cualquier alerta, lo que hemos pedido a todo el sector salud y hemos activado en todos los planes de contingencia, no solamente en el prestador, sino también en la EPS, que también debe articularse con todos los prestadores, es que se nos informe de manera oportuna ante cualquier situación para nosotros poder hacer las acciones del ente departamental e incluso a nivel nacional poder activar esos planes de acción que tenemos estructurados. Las autoridades de la salud hacen un minuto a minuto en el abastecimiento de hospitales, clínicas, centros y puestos de salud en los 64 municipios, además de combustibles para que las ambulancias tengan las garantías para el transporte de pacientes. El Centro de la Moda ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? Tener un futuro incierto, perder familiares y amigos, sentir el vacío de dormir con hambre, dejar de cultivar la tierra, no poder ir a la escuela ni recibir atención médica. La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia. Numeral, el confinamiento más largo. Comité Internacional de la Cruz Roja A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo. Carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones. Cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes. Pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería. Supercarnes JH, visítanos en nuestros puntos de venta. Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, local 1. Barrio Los Alpes, cuarta etapa, manzana 8. Barrio Los Araujos, a dos cuadras de la Casa de Justicia. Servicio a domicilio gratis. Sí, gratis, en todos nuestros puntos de venta. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición. ¡Opa! ¡Ah, te oye! ¡Los, los, los, los! ¡Bolo a tierra! ¡Bolo a tierra! ¡Conectate a lo bien, pégate a lo legal, ahí pa' que tu cuadra se la vacíe más. ¡Conectate a lo bien, pégate a lo legal, que la buena energía viva en tu hogar! ¡Conectate a lo bien, y a la vecina, que la buena energía hace maravilla! ¡Conectate a lo legal, y anda con moral, pa' que no te coja! ¡Sin necesidad! ¡Y ahora, dímelo en champeta! Denuncia a tiempo, y siempre está atento, pa' que el Caribe crezca y la energía florizca. Denuncia a tiempo, y vive contento, que los buenos vecinos, que eligen lo correcto. ¡Ve, pégate a lo bien, ve, pégate como es! ¡Ve, pégate, va el tren, a lo legal, y a lo bien! ¡No lo volveré a hacer! ¡Porque le vio que te atreste a guaranteed hasta, fíjate con la marginalidad! ¡Ay, a la vía que te atreste a la casa! Gracias por ver el video. ¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores, electrodomésticos, materiales de construcción, gasodomésticos, matrículas universitarias y hasta celulares. Son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas. Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. La buena energía que va contigo. Buena energía que te ayuda a crecer. Afinia. Afinia. La buena energía va contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor. Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender. Incripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología. Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos. Informes, calle 52A, número 679, Barrio La Castellana. Teléfono, 784-8040, extensiones 5129 y 5122. www.ucc.edu.co Para superar tus expectativas. En una diligencia de registro y allanamiento en el barrio La Primavera de la capital vallecaucana, fueron capturados dos hombres señalados de comercializar ilegalmente fauna exótica y en peligro de extinción. La Fiscalía General de la Nación obtuvo un importante resultado en contra de las redes delictivas dedicadas al tráfico de fauna, gracias al trabajo conjunto de la Dirección Especializada de Derechos Humanos y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional. Dos de los señalados grandes comercializadores de animales silvestres fueron capturados en diligencia de registro y allanamiento realizadas en Cali, Valle del Cauca. En los procedimientos se recuperaron una pitón de origen asiático, dos tortugas icoteas, dos pejelagartos nativos de Estados Unidos, un ajolote mexicano, una anguila y dos tortugas charapá. Las personas detenidas, al parecer, ofrecían especies exóticas o en peligro de extinción a través de redes sociales y grupos cerrados de WhatsApp y se comprometían a ser entregadas a domicilio a cualquier lugar del territorio nacional. En la investigación se constató que gran parte de la fauna exhibida correspondía a especies invasoras que representan grave peligro para el equilibrio de los ecosistemas y habrían ingresado al país sin cumplir los protocolos y requerimientos de ley. En ese sentido, la Fiscalía imputó a los capturados del delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Por su parte, los animales recuperados quedaron a disposición de las autoridades ambientales de Cali para su cuidado y posible reincorporación al hábitat natural. En el último reporte emitido por el Ministerio de Ambiente en el país colombiano, las autoridades incautaron más de 18.000 individuos de fauna. Entre los animales más traficados en el país destacan las tortugas, las serpientes, los monos y los felinos. En el desarrollo de operaciones militares en las últimas horas, las fuerzas militares, de manera coordinada e interinstitucional con la Policía y la Fiscalía, intervinieron 16 unidades de producción minera ilícita en los municipios de Magüí Payán y Roberto Payán, en Nariño. En este lugar se obtenían cerca de 10 kilogramos de oro, lo que les generaba ganancias ilegales por más de 2.500 millones de pesos. Con esta acción se logra detener la afectación ambiental que venían realizando. Esta actividad ilegal era llevada a cabo en el área rural de las veredas de Paloseco y Gorgona, hasta donde llegaron las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, quienes pusieron fuera de servicio 8 retroexcavadoras y 3 motores tipo Cummings, las cuales generaban una producción mensual de cerca de 10 kilogramos de oro, generando unas rentas ilícitas de más de 2.500 millones de pesos en forma mensual. Es de anotar que como parte de las labores de protección del medio ambiente, se logró una reducción del impacto ambiental en un área estimada de 5 hectáreas, donde los criminales removieron cerca de 45.000 metros cúbicos de tierra y generaron una deforestación de más de 30.000 árboles. Las autoridades ambientales estiman que esta recuperación de este grave daño tendría un valor aproximado de 750.000 millones de pesos y un tiempo de 20 a 30 años para poder lograr su reforestación completa. Consecuente con lo anterior, la inutilización de esta maquinaria y los equipos empleados en esta actividad ilegal afectan las economías ilícitas en más de 3.600 millones de pesos. La Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, con sus diferentes unidades desplegadas en todo el territorio del Pacífico Nariñense, continuarán realizando operaciones de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, tendientes a ratificar su compromiso con la preservación y la defensa del agua, la biodiversidad y los recursos naturales de la Nación. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo logró gestionar importantes recursos para la atención de la población afectada por la temporada de lluvias y cierre de la vía panamericana. La compra de cultivos será el primer paso. Bueno, estuvimos en Bogotá con la unidad nacional, con la doctora Mónica Arias, la subdirectora de manejo. La unidad nacional va a reformar el decreto 21.3, el de desastre nacional. Va a crear una cuarta línea por directrices del presidente. Los seis anuncios que hizo en el Consejo de Ministros de Inipiales van a ser incorporados en este decreto y con ese marco jurídico va, primero que todo, a comprar las cosechas. Ya nos pidieron un plan, una propuesta para iniciar con dos productos en Nariño. Papa. Tenemos 7.000 toneladas de papas para comprar aquí en Nariño, la unidad nacional, y también 1.200 toneladas de panela. Se arrancaría con ese proceso. El tema de la leche, lo que se ha hablado es un tema de subsidio al transporte. Hay 10.000 millones por parte también articulado con el Ministerio de Agricultura para pagar esos sobrecostos de transporte si se necesitaran en el tema de las tractomulas del enganche y desenganche de los 3.000 dólares que cobra Ecuador. Las familias afectadas por deslizamientos y zona de desastre son cesadas y atendidas en Cauca y Nariño. Se espera que la compra de predios se aplique también en esta región del país. Nosotros pues queremos, le hemos dicho al gobierno nacional y a la unidad, pues estamos en un marco de calamidad pública. En Nariño hay muchas familias afectadas por también la temporada de lluvias y sumado pues a todo este desabastecimiento, que así como se está haciendo en Rosas, que se está comprando terrenos, aquí en Nariño ya hay propuestas, municipios como Ancubia, varios municipios ya llenaron los formatos necesarios. Esperamos que en estos meses también la unidad compre predios en Nariño para reubicar familias que están en zona de alto riesgo. Las lluvias se mantendrán durante las próximas semanas, a pesar de las altas temperaturas y clima cálido que se registra en el suroccidente del país. El IDEA nos ha dicho, estamos una temporada de menos lluvias, pero sigue lloviendo y de hecho hay afectaciones en el municipio de Sotomayor, tenemos afectaciones en Cumbitara, movimientos en Maza, en Albán, en Tablón de Gómez. Van a seguir las lluvias, pero ya en marzo arranca la segunda temporada de lluvias, la primera temporada de lluvias del 2023. Conclusión, este primer semestre va a estar pasado de lluvias el departamento de Nariño. Esta semana la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo depurra la lista de municipios que no han firmado los convenios con los cuerpos de bomberos para que estos comités de atención de emergencias tengan los recursos y las herramientas para la atención de la población durante este año. Durante los últimos días, la Superintendencia de Subsidio Familiar realizó una nueva visita con familiar de Nariño. El proceso avanza de manera satisfactoria. Caja se está fortaleciendo, se está recuperando. Los empresarios de Nariño, la población de Nariño puede tener la certeza de que bajo esta Superintendencia y este gobierno se contribuirá a fortalecer uno de los patrimonios más importantes de la población nariñense. Así que con familiar Nariño está cumpliendo su misionalidad, está cumpliendo sus programas, ya puede contratar de nuevo con entidades públicas luego del embargo que decretó la Contraloría General de la República. Se está actuando con mucha transparencia. El Superintendente mantiene la denuncia sobre la extralimitación de funciones de los entes de control en los procesos de intervención. Bueno, yo lo he denunciado ante la Contraloría General. Las personas que embargaron y pretendieron rematar el Colegio Siglo XXI de la Caja pues tendrán que pagar por sus extralimitaciones de funciones. Eso rayó en los límites del prevaricato. Tendrán que responder por ello. El funcionario garantizó la transparencia en las investigaciones que se adelantan por la administración de la Caja. Entre las principales denuncias están Nómina paralela y contratos celebrados, al parecer, sin los requisitos de ley. Hemos tenido que autorizar el pago de 1.150 millones de pesos para poder superar esta crisis. La Contraloría levantó dos medidas que limitaban el funcionamiento de la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Se espera que el fortalecimiento económico de la entidad se ejecute en los próximos meses. Llenamos otra vez con tremendo flow pa' que cuides tu energía con toda la precaución a la ilegalidad le digas que no moviendo la cabeza no, 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 no ve, pégate como es ve, pégate, my friend a lo legal y a lo bien no lo volveré a hacer la buena energía que va contigo buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia la buena energía va contigo El Centro de la Moda es ropa para toda la familia buenos precios calidad todo en un solo lugar plástico calzado cacharrería y para el hogar todo lo puedes encontrar visita el Centro de la Moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería porque la imagen lo es todo El Centro de la Moda ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? Tener un futuro incierto perder familiares y amigos sentir el vacío de dormir con hambre dejar de cultivar la tierra no poder ir a la escuela ni recibir atención médica la presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia Numeral el confinamiento más largo Comité Internacional de la Cruz Roja ¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores electrodomésticos materiales de construcción gasodomésticos matrículas universitarias y hasta celulares son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla más que un crédito un cupo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!